... Venimos en esta ocasión a presentar las becas de capacitación que muy bien anunció el gobernador en el mes de mayo en el discurso en la legislatura. Bueno, esto es una realidad ya, tenemos más de 1.500 docentes acá en el sur dispuestos a capacitarse en las carreras prioritarias por así llamarlo, son matemática, lengua, inglés y sociales, ciencias sociales y ciencias naturales donde tenemos 1.500 estudiantes en 5 institutos con 65 docentes que van a capacitar a estos profesores, educadores en estas becas. Estas becas consisten de 10.500 pesos, pagaderos en 3 cuotas, 4.500 la primera cuota, 4.500 la segunda cuota y al finalizar el cursado 1.500 pesos más en el mes de diciembre. Yo también quería felicitar a las instituciones involucradas en esta capacitación, en esta formación, por dos cosas. Primero porque tienen gente que puede formar a sus pares y segundo porque se han organizado para hacerlo y han tenido muy buena disposición. Las instituciones son, de acá de San Rafael, el IES de la Tuel, el 9011, el 9003 del Normal, acá tenemos la gente del Normal que es uno de los que tiene más capacitadores, el Instituto del Carmen, que también es una institución señera y que inclusive han presentado muchos docentes, propuestas y se han inscrito para poder capacitar a sus pares. El Instituto 9007 de Alvear y el 9018 de Malargue. El objetivo justamente de esto es que sean Ateneos porque van a trabajar sobre la práctica y por eso yo quiero felicitar a estas instituciones que en general están planteando permanentemente su relación con el sistema educativo en este tipo de formación que es innovadora. Es decir, la idea es, van a trabajar con una clase y después van a discutir sobre la clase que dan. Es la primera vez en el país que se va a generar este sistema de beca estímulo al docente que se capacita y esperamos poder ampliarlo al resto del sistema educativo.